Oh, simplemente estoy atendiendo lo que tú no estás atendiendo Oh Pendejo, dame tu nombre, vato José, José Le voy a chingar cuando te vea, vato Ok ¿Qué tú hacía ahí? Ábreme la puerta, piche pendeja No, ¿qué tú hacía ahí? Ábreme la puerta que me voy a chingar No, no, ¿qué tú hacía ahí? ¿Qué? ¿Qué tú quieres? Ábreme la puerta que me voy a chingar Estoy trabajando, estoy trabajando Tú no estabas bien de macho ahorita, pendejo ¿Qué? Tú no estabas hablando ahorita Gente linda y hermosa, antes de empezar este video Tengo que decirles que Dosier acaba de lanzar un nuevo perfume Que no está inspirado en nada, ni en nadie Es un perfume original de Dosier Y lo más chévere es que es genderless O sea, sin género Si usted es hembra, varón, o lo que usted quiera ser Usted puede comprar el perfume porque le funciona Claro que sí El nombre del perfume es Caramelized Lavender and Hazelnut Suena fino Y ahora lo voy a decir si huele fino Igual que el nombre Huele bien, huele fino Tiene notas Ahora voy a decir ya que son las notas Tiene notas de caramelo salteado Lavender, violeta Flores de naranja Y si a usted le gustan los perfumes Que sean bien fuerte Puede comprarlo porque tiene un olor súper fuerte Es de la nueva colección de Dosier Se los recomiendo Cómprenlo Si es hombre o mujer no importa Lo puede comprar porque es genderless En la descripción le voy a dejar el website de Dosier Que cuando usted entre en este link le van a dar un 20% de descuento Y con mi código le van a dar 5% de descuento O sea que tiene 25% de descuento en total cuando usted va a comprar los perfumes de Dosier Hay muchísimos perfumes señores Súper económico Y ahí es que yo estoy comprando Porque me encantan Que rico Salud Buen día ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Kevin ¿Y para dónde que vamos Kevin? Venga acá le quería preguntar ¿Usted es casado o tiene novio? Tengo novio ¿Y usted alguna vez le ha sido en film? No Yo le pregunto porque mire el marido mío Él me es infiel con cualquier escoba con falda que le aparezca Y me engaña Entonces yo quería saber Si usted me podía dar un consejo Ya que usted nunca ha sido infiel ¿De cómo sería? ¿Qué yo podría hacer para que mi esposo no me fuera infiel? Que no sé Creo que hablando se entiende la gente Pero yo le he dicho Y él me dice que eso es natural en el hombre Que es una debilidad que él tiene Que tú me entiendes ¿Y han intentado ir como que a terapia de pareja o algo así? No, porque él dice que eso no es ningún problema Que eso es algo natural en un hombre Que los hombres nacen con ese instinto animal O sea, sí, pero no Porque al final tampoco es algo que domine aún Pero ¿y cómo sí, pero no? O sea, los hombres cada vez que ven a una mujer De verdad se quedan así viéndola Y la desean aún teniendo pareja No, pero es que puede pasar Está el gusto O sea, puede pasar a alguien por un lado Que te resulta simpático La ves y ya Pero no por eso Y para qué ven Si tienen mujer ¿Para qué ven a otra? O sea, ¿cuál es la necesidad? No, no sé Supongo que es satisfacción personal Satisfacción personal Bueno, en mi país A la parte del miembro O sea, vulgarmente se le dice Yo le digo el huevo loco Yo le digo Yo soy de Venezuela Yo le digo el huevo loco Porque él lo tiene loco Él nada más quiere estar ahí Tú sabes, yo no puedo Y después de que él llega De estar con su mujer Él quiere estar conmigo también Y yo no entiendo Bueno, creo que de verdad Lo que pueden hacer es Porque al final tú lo amas, ¿cierto? Claro, yo no lo he dejado por eso Yo le digo a él Seme infiel Pero no me deje Porque Ah, bueno, pero yo Claro O sea, tú también estás dando pie A que eso suceda No, porque yo no puedo Yo no puedo tampoco Tú sabes, dejar que él se vaya Con otra mujer Ninguna mujer me lo va a quitar Porque su mujer soy yo La que manda soy yo ahí O sea, al final del día Él puede estar con 100 mujeres Y él va a dormir conmigo ¿Tú me entiendes? Ok Entonces, ¿por qué te molesta Si está con 100 mujeres más y ya? Porque yo no quiero que él lo haga Pero tampoco quiero que él me deje Tú sabes Yo quiero ser la única Pero él siempre está con muchas mujeres Muchas mujeres Él me dijo que él quiere ser como los árabes Tener muchas mujeres ¿Y tiene para mantenerlas a todas? No, porque él lo que trabaja Es arreglando motores Oh Pero está bien Yo con que él me haga un pan con chocolate al día Yo estoy bien Porque es que Yo lo amo Un bicho que dice Ojos que no ven No, pero yo lo veo Eso es lo que me duele Que yo sí lo veo Ah, pero lo has visto en acción Claro, yo voy Y cuando él está en una discoteca Con una tipa Y voy y le doy un botellazo ¿Tú sabes? ¿Qué? Yo estaba pensando Yo creo que quizá Él no me fuera infiel Si yo lo llamara Y él viera que otro hombre Te ha interesado en mí Tú me harías el favor de llamarlo Y decirle que Que tú quieres una relación seria conmigo Que tú no me vas a hacer infiel Para que él Entienda que alguien sí me quiere de verdad Y tal vez deja a la mujer Y sienta miedo Y se quede conmigo nada más Ok, ok Ok, pues déjame entonces ¿Tu nombre me dijiste que era? Rosy Sí, para aquí Hola Mira, ya yo no quiero nada contigo Yo tengo un señor aquí Que él quiere una relación seria Y él no me va a ser infiel Pero todo así Sí, te lo voy a poner Díganme No, no me importa Díselo Aló Eh ¿Qué más? ¿Qué más de qué, pendejo? Eh, mister Yo Simplemente estoy atendiendo Lo que tú no estás atendiendo Oh Ok, no te preocupes Pero yo te veo la cara ¿Cómo te llamas, pendejo? No, bueno No puedes verme la cara Pero mi nombre es José No puedo verte la cara, pendejo Dame tu nombre, vato José, José Le voy a chingar cuando te vea, vato Ok Dale, tranquilo No hay problema Le voy a chingar cuando te vea No te preocupes Que esa mujer es mía, pendejo No, no es tuya Porque si no le prestarás atención No te preocupes, vato Que yo te voy a chingar cuando te vea Ok Lo que tú dices Te va a faltar Vamos a ver si los tienes Cójalo a chingiste, vato Cójalo a chingiste, vato No es lo mismo No es lo mismo Llamar al diablo Que me lo llega, vato Ok Claro Bueno Pues bye ya Que estamos ocupados Él y yo Vamos a hacer el amor Bye No te preocupes No te preocupes Bye Bye Ve que en mi país le dicen Que ni lava Ni presta la batea Porque él está con otra Pero ve cómo se pone Y no me deja tranquila Porque yo lo he intentado dejar Y él de verdad De verdad Lo que hace Que me busca Donde quiera que yo esté Porque él dice Que yo soy su mujer Hasta que me muera Ah, es de eso Que persigue Sí Ok Él es un psicópata Y aquí en Medellín Siempre hace mucho calor No Eso es Lo que pasa es que ahorita El clima es una demencia Pero ahorita lo es así Y soleado Dale Dos, tres horas Para que veas El aguacero Que va a quedar Ay Dios mío Yo tengo un calor Déjame pararme aquí Porque es que tengo Mucho calor Para yo refrescarme Que no puedo manejar así Porque me mareo Cuando siento tanto calor Ok Dame un segundito Porque es que tengo demasiado Ay, qué calor Ay Dios Qué calor Sí, el sol está Está picante Y siempre a esta hora Que está así el sol Sí Imagino que por ser ya Casi mediodía Ay, no No me gusta el sol Así Tengo demasiado calor La verdad Yo había venido a Medellín Pero no estaba así De caliente Ay, no Tengo demasiado calor Y la verdad No sé cuánto había No sé cuánto había No sé cuánto había Ay, qué calor Ay, qué calor Sí Ay, sí, mucho calor ¿Tú tienes calor? Sí, un poco Sí, porque es que yo no sé Porque es que hace tanto calor aquí Ay, qué calor Pero también puedes prender el aire Pero también puedes prender el aire No me rollo Sí, te ha prendido Porque como quiera Tengo mucho, mucho calor Ok Hay que revisarlo entonces Sí ¿Te da el aire a ti? Porque a mí no me da Eh, no Ya no me está dando Ay, sí Yo creo que se dañó ese aire Qué calor La verdad Ay, no No puedo así Qué raro Que tú no te habías quejado Del calor Eh Soy Un poco más tolerante Ok Yo estoy atasudando Qué calor No, tranquila No, no hay problema Bueno, ya se me está pasando Déjame ya ponerme esto Para que nos vamos ya Ya tiene Puedes tomarte tu tiempo Venga acá Le quería preguntar ¿Usted es casado O tiene novio? Ok Tengo novio ¿Y usted alguna vez Le ha sido infiel? No Para que nos vamos ya Ya tiene Puedes tomarte tu tiempo Sí, está bien Ok Gracias por ser tan comprensible Y entender que Ay, Dios Qué calor Ay Ay, qué calor Ay, no aguanto el calor Uff Ya Me siento mejor Vamos a llevarlo ya Porque la verdad Ok Que tengo otro pasajero Que recoger Ah, dale Hello Estoy trabajando Te tengo en la mira A mí no me jodas Estoy trabajando Tengo que llevar el pasajero Estoy trabajando Tú puedes déjame tranquila Te estoy diciendo Déjame tranquila Estoy trabajando ¿Qué tú hacías ahí? Ábreme la puerta Piche pendeja No, ¿qué tú hacías ahí? Ábreme la puerta Que me voy a chingar No, ¿qué tú hacías ahí? ¿Qué tú quieres? Ábreme la puerta Estoy trabajando Estoy trabajando Tú no estabas bien de macho Ahorita pendejo ¿Qué? Tú no estabas hablando ahorita Nadie no te conozco Él me estaba haciendo un favor Él no es mi marido Él te estaba haciendo un favor Sí Y ahora, ¿qué voy a hacer con él? Brother, necesito llegar a mi destino, por favor Él anda rápido Necesito llegar a tu destino No, no, mira, bye Bye, bye Pero, man Esta maldita cara es loco del diablo ¿Qué es lo que él se cree? Tate tranquila Que él me estaba haciendo un favor Él no es ningún pendejo Mira, mira Ey, no quiero problemas Deja que la chica termine Mira, te voy a partir la boca Y te voy a sacar todos los dientes Que tú tienes en esa maldita boca Maldito loco del diablo Pero que déjame seguir No me hagas eso Mira lo que le voy a hacer No, no, por favor No, no, no quiero problemas No, no, por favor No quiero problemas Mira Saluda Saluda a la cámara Te estoy grabando Ay, pues tú eres guapo Ay, pues él iba a pelear Saluda a la cámara Que te estoy grabando Es una cámara Ok Es una broma Ay, Dios Te iba a pelear Ya le iba para afuera Yo iba a correr No, yo no soy así Yo no soy así Él saliendo Y yo corriendo Ya te iba a salir a correr Él saliendo del carro Y yo corriendo Esta broma te la mandó A hacer tu hermano Él quería saber Qué tanto tú tolerabas La broma Ok ¿Qué tú estabas pensando? No, yo dije bueno Aquí fue No, porque nunca he peleado Ey, yo nunca he peleado En mi vida Y bueno, porque Ok, nada No voy a hacer Ah, pues tú eres guapo Bueno, quiero saber Si me da permiso Para subir esta broma A YouTube Dale, tranquila No hay problema No hay problema No hay problema